Para que hagan esas labores de limpieza y que podamos también darle esa atención a la población, que sea de las mismas personas afectadas para que puedan recibir algún beneficio. Hemos hecho coordinaciones, recordemos que el callo, por lo atípico que tiene, el tipo de calle, el tipo de acceso, estamos haciendo a través de barcazas, recogiendo todo lo que son los escombros, para poderlos sacar de ahí y poder hacer el trato correspondiente. Ayer se hizo una gran labor, la gente se ha empeñado, los mismos vecinos están apoyándolos a cada uno y el día de hoy lo que vamos a comenzar es a identificar cuál es su área de cada una de las familias. Tenemos 136 familias, casi 250, recordemos que casas dañadas tenemos 136 identificadas hasta el día de ayer. Ahora lo que estamos haciendo es identificando cuáles son los espacios que le correspondían a cada una de las familias para poder hacer ese diseño, que sabemos que a través de la ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Honduras se está trabajando para crear un diseño y de qué forma también buscar una mejor forma para que no quede ese sistema piñado que tenían. Sabemos que es un trabajo, que así es la forma de vida de ellos, pero aquí vamos a continuar haciendo esa labor que seguimos haciendo. Bueno, la evaluación la estamos haciendo hasta el día de ayer, acuérdense que por el tema de calentamiento no habíamos podido ingresar a algunas zonas, aquí estamos moviendo gente, recordemos que la isla no es que tiene las capacidades de ingeniería, entonces ahorita estamos moviendo un cuerpo de ingenieros también a través de la Cruz Raja Hondureña, según las necesidades que nos han dado, nos han pedido psicólogos, nos han pedido un trato también para el tema de la niñez, para niños menores de cero hasta un año, para darles una atención integrada y eso es lo que estamos coordinando para poder llevar esas capacidades y poderle dar ese servicio a la población que necesita en estos momentos. Recordar que las evaluaciones las vamos a hacer hasta el día de hoy, la gente de la UAHR el día de ayer pudieron ingresar al lugar, han ido evaluando, nos hemos sentado porque el alcalde ha estado con toda la disposición, las fuerzas vivas han sido muy especiales, pero aquí hemos estado más preocupados por la atención de la familia, recordar que hemos hecho, como te decía, la alianza con la universidad para que expertos, ingenieros, estructurales puedan ir a hacer esas evaluaciones, pero aquí hablamos de 136 casas según el catastro municipal, pero dentro de ese catastro también tenemos algunas áreas que hay que asegurar porque ahí hubo calentamiento de temperaturas altas, allá las paredes definitivamente la gente no puede habitar ahí, también esa tiene que ser, entonces estamos hablando casi de 250 viviendas alrededor de toda la parte del Cayo que están afectadas, ¿verdad? Entonces hacer esa evaluación el día de hoy ya nos va a indicar si esas personas pueden volver ahí o no van a volver, sino que más bien se van a tener que destruir esas casas porque pueden ser afectadas en esa zona. Esa es una de las cosas que se van a hacer, yo creo que las mejores lecciones aprendidas que nos va a dejar ahí es buscar un tema de bombeo, decían ayer los expertos, para poder socobar un tipo de este juego, porque definitivamente que meter una máquina de bomberos de 10.000, 5.000 galones es mentira. Entonces yo creo que esa es la lección aprendida que nos queda y desde ahí yo creo que esa lección nos va a dejar de buscar otra forma de combatir incendios que sabemos que hay a través de barcazas, a través de bombas para poderlas tener disponibles en caso que sean necesarias.